Y creo que demuestran a través del arte que siempre ha sido la máxima expresión de lo humano, que el arte va más allá que todos los sentidos, que las manifestaciones artísticas están más allá de cualquier discapacidad. Gracias por ver el video. Estamos muy contentos en el Instituto en general, en la subdirección para la cultura de la no violencia, así como en la coordinación, porque este año podemos decir que el segundo festival ha sido un éxito. Y un éxito no solo en cuestión de las presentaciones y del aforo del público que se acercó, que se sumó, que participó, sino también en cuestión de las instituciones y los grupos sociales que se sumaron a la organización del evento, para que fuera posible. Contamos con el apoyo del Sistema Municipal DIF, con el apoyo de Iste Cultura, con el apoyo de Team México, de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, del Congreso del Estado, que es muy importante como mencionarlo, de Cinépolis. No habíamos tenido una participación de cine comercial, ¿no? Y poder proyectar la película incluyente en un cine comercial fue como un paso muy, muy grande que se pudo dar en esta segunda edición. Cine para imaginar, mucha gente que se sumó, que confió en el proyecto. Y lo que nosotros buscamos es que toda esta información audiovisual, pues cada vez sea mucho más accesible para todos, ¿no? Entonces, creo que ya no hay más que decir y pues hay que disfrutar la película. Cinépolis, que estamos muy contentos de que hayan dado una de sus alas para esta proyección, en donde uno podía asistir con una persona que era sorda, una persona ciega y una persona regular, y los tres al mismo tiempo convivir viendo la misma película. O sea, realmente creo que se han hecho cosas muy interesantes. Pues el reto fuerte para cine para imaginar ha sido realmente que las grandes industrias que normalmente piensan únicamente en el capital o en el dinero que pueden generar esos contenidos, pues monten a ver hacia otros sectores, ¿no? Que muchas veces no son tomados en cuenta. Bueno, la doctora Nelly Nochebuena, el director del Instituto Municipal de Agricultura, siempre ha sido muy importante desde que inició su administración que este festival se gestara. Porque la doctora decía, si nosotros estamos teniendo la oportunidad de tener una coordinación que no la hay en ningún otro ayuntamiento de la República, que es de fomento y apoyo a artistas con discapacidad, pues tenemos que visibilizar el trabajo que realizan estos artistas y estos grupos incluyentes, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de grupos que bailan y todos sus miembros tienen algún tipo de discapacidad. Son grupos incluyentes. Por eso este año hablamos de arte e inclusión. Un voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría. La Casa del Sordo se dedica principalmente a apoyar a todas las personas con discapacidad auditiva de todas las edades. Lo que nosotros hacemos es apoyarlos en alfabetización, educación básica escolar, tenemos un gobedor social y todo lo que es el desarrollo humano. Lo que buscamos es que los chicos se integren a una vida activa, a una vida laboral, a una vida de educación. Sí, con gusto, sin gracia, soy de Treyasco, Oaxaca, nací desde mi nacimiento de Sosa y aprendí a hablar también. Desde pequeña he visto desde la universidad y ya terminé la carrera de la Universidad de Mística Sin Gracia. Y aprendí a hablar también en la lengua de la Universidad de Mística, en el SM, es muy importante porque para mí es fácil de comunicar con las manos de la lengua de la Universidad de Mística Sin Gracia. Ser diverso es ser incluyente. Realmente todos tenemos un tipo de discapacidad. La diferencia es que algunos se ven y en otros no se ven, pero creo que todos los seres humanos tenemos un tipo de discapacidad. Y muchas veces el entorno en el que vivimos es difícil. No tenemos todas las herramientas para que la gente con discapacidad se mueva libremente, por ejemplo, en la ciudad. Y es un trabajo que se ha estado haciendo en el gobierno en general, en esta administración, y que se va a seguir haciendo no solo por parte del IMAX, sino por parte de otras áreas del gobierno. Lo que ahora opera en el mundo del arte y de la cultura global es tener la capacidad de generar proyectos profesionales con artistas, con y sin discapacidad. Tenemos todo el derecho y toda la capacidad de desarrollarnos en el mundo del arte y la cultura, que es lo que nos compete a nosotros. Lanzar este mensaje de que es tiempo de que se generen los espacios, las condiciones y el conocimiento adecuado, tanto de la sociedad como de las instituciones, para que estos artistas con discapacidad puedan ser parte del escenario cultural. El objetivo de este taller es dar a conocer la capacidad del ciego y darle la oportunidad a la gente no ciega y a los mismos ciegos de que es posible y de que sí es factible realizar fotografías desde la seriedad. El objetivo del taller también es sensibilizar, sensibilizar a la sociedad para que se den cuenta de la inclusión, dar a conocer que los ciegos también podemos hacer fotografías, que el prejuicio social de cómo un ciego hace fotografía, aquí vemos cómo se cae dándonos cuenta que sí se puede. A todas las personas que se den la oportunidad de poder ver con sus otros sentidos. ¿Qué es el diseño y verbo? ¿Qué es? Ah, pues nuestro objetivo es una cuestión artística, pero de teatro. Y no es teatro para sordos, sino teatro de sordos, para que personas sordas nada más lleguen. No, igual oyentes pueden llegar, son obras inclusivas para que ambos puedan disfrutar. Igual esta función, maniobras, cuentos cortos, había público primordialmente oyente, y siempre hay normalmente más oyentes, y personas oyentes o sordas pueden llegar a ver la obra. Igual somos actores, pero es improvisación. Nosotros somos actores sordos y podemos tener esas ideas. Sordos con imágenes, podemos mostrar diferentes obras, diferentes imágenes. Y es muy importante esa actividad para demostrar diferentes cosas. Pues que es un festival muy padre, se hacen muchos eventos, muchas... Se ve mucho lo que es la discapacidad, se refleja mucho, y está muy bien, ¿no? Se me hace muy padre este festival. Se siente muy emocionante, yo ya quería que llegara este día para conocer Puebla. Es muy bonito y se siente muy padre estar ahí. Y quiero agradecer y felicitar a Puebla, a Diverso, digo Arena, y a todo el grupo de producción que tiene, a todo el grupo que viene detrás haciendo esto. Porque es un esfuerzo, es difícil, yo sé que se tiene que luchar contra muchas cosas en la sociedad, contra la misma gente con discapacidad, que también le falta creer en esto. Y lograrlo como lo han logrado estos días, en especial hoy se me hizo buenísimo. El segundo evento que hubo, el cuarto evento que hubo, fue buenísimo. La gente, yo creo que está sembrándose algo en la conciencia de las personas, en el corazón de las personas, hacia la discapacidad, pero también hacia otras personas que tienen que ver o que creen que no tienen que ver con la discapacidad. Felicidades. 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 ¡Gracias!